Paramos para escuchar las palabras de su santidad, el Papa Francisco. Señor presidente, señora vicepresidenta, Distinguidas autoridades, señoras, señores. Le agradezco, señor presidente, sus palabras de bienvenida y su amable invitación a visitar esta nación. En su persona quiero saludar y agradecer a todo el pueblo panameño, que desde Alién hasta Chiriquí y Bocas de Toro, han realizado un esfuerzo invalorable para acoger a tantos jóvenes provenientes de todas partes del mundo. Gracias por abrirnos las puertas de la casa. Comienzo mi peregrinación en este histórico recinto, donde Simón Bolívar, como lo acaba de recordar el señor presidente, afirmó que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino. Convocó a los líderes de su tiempo para forjar el sueño de la unificación de la patria grande. Convocatoria que nos ayuda a comprender que nuestros pueblos son capaces de crear, forjar y sobre todo soñar una patria grande que sepa y pueda albergar, respetar y abrazar la riqueza multicultural de cada pueblo y cultura. Siguiendo esta inspiración, podemos contemplar a Panamá como tierra de convocatoria y como tierra de sueños. Panamá es tierra de convocatoria. Así lo transparentó el Congreso anfitriónico y así también lo transparenta hoy el desembarco de miles de jóvenes que traen consigo el deseo y las ganas de encontrarse y celebrar. Vuestro país, por su privilegiada ubicación, se vuelve un enclave estratégico, no solo para la región, sino para el mundo entero. Puente entre océanos y tierra natural de encuentros, Panamá, el país más angosto de todo el continente americano, es símbolo de la sustentabilidad que nace de la capacidad de crear vínculos y alianzas. Esta capacidad configura el corazón del pueblo panameño. Panamá, ustedes, ocupa un lugar especial en la construcción de la nación y está llamado a velar para que esta tierra pueda cumplir su vocación de ser tierra de convocatorias y encuentros. Esto implica la decisión, el compromiso y el trabajo cotidiano para que todos los habitantes de este suelo tengan la oportunidad de sentirse actores de su destino, desde sus familias y de la nación toda. Es imposible pensar el futuro de una sociedad sin la participación activa y no solo nominal de cada uno de sus miembros, de tal modo que la dignidad se vea reconocida y garantizada en el acceso a la educación de calidad y en la promoción de trabajos dignos. Ambas realidades tienen la fuerza de ayudar a reconocer y valorar la genialidad y el dinamismo creador de este pueblo y a su vez son el mejor antídoto ante cualquier tipo de tutelaje que pretenda recortar la libertad y someta o saltee la dignidad ciudadana, especialmente la de los más pobres. La genialidad de estas terras está marcada por la riqueza de sus pueblos originarios, Bribri, Buglé, Emberá, Cuna, Nasoteribe, Nguebe, Bauana, que tanto tienen que decir y recordar desde su cultura y visión del mundo. A ellos, mi saludo, mi reconocimiento. Y no deja de ser un signo esperanzador el hecho de que esta Jornada Mundial de la Juventud haya comenzado una semana atrás con la Jornada de los Jóvenes de los Pueblos Indígenas y la Jornada de los Jóvenes de Descendencia Africana. Los saludo desde aquí y les agradezco que hayan dado este primer paso de esta Jornada Mundial de la Juventud. Ser tierra... Ser tierra de convocatorias supone celebrar, reconocer e escuchar lo específico de cada uno de estos pueblos y de todos los hombres y mujeres que conforman el rostro panameño y animarse a entretejer un futuro esperanzador porque sólo se es capaz de defender el bien común por encima de los intereses de unos pocos o para unos pocos cuando existe la firme decisión de compartir con justicia los propios bienes. Las nuevas generaciones, desde su alegría y entusiasmo, desde su libertad, sensibilidad y capacidad crítica, reclaman de los adultos, pero especialmente de todos aquellos que tienen una función de liderazgo en la vida pública, llevar una vida conforme a la dignidad y autoridad que revisten y que les ha sido confiada. Es una invitación a vivir con austeridad y transparencia en la responsabilidad concreta por los demás y por el mundo. Una invitación a llevar una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y justicia y antónimo de cualquier forma de corrupción. Ellos reclaman un compromiso en el que todos, comenzando por quienes nos llamamos cristianos, tengamos la osadía de construir una política auténticamente humana que ponga a la persona en el centro como corazón de todo, lo cual impulsa a crear una cultura de mayor transparencia entre los gobiernos y el sector privado y la población todo, como reza esa hermosa oración que ustedes tienen por la patria. Danos el pan de cada día que lo podamos comer en casa propia y en salud digna de seres humanos. Además, en tierra de convocatoria, Panamá es tierra de sueños. En estos días, Panamá no solo será recordado como centro regional o punto estratégico para el comercio o el tránsito de personas. Se convertirá en un hub de la esperanza, punto de encuentro donde jóvenes provenientes de los cinco continentes cargados de sueños y esperanzas celebrarán, se encontrarán, rezarán y reavivarán el deseo y su compromiso por crear un mundo más humano. Así desafiarán las miopes miradas cortoplacistas que, seducidas por la resignación, por la avidez o presas del paradigma tecnocrático, creen que el único camino posible se transita en el juego de la competitividad, de la especulación y de la ley del más fuerte donde el poderoso se come al más débil, cerrando el mañana a una nueva imaginación de la humanidad. Al hospedar los sueños de estos jóvenes, hoy Panamá se vuelve tierra de sueños que desafía tantas certezas de nuestro tiempo y genera horizontes vitales que señalan una nueva espesura al caminar con una nueva mirada respetuosa y llena de compasión por los otros. Durante este tiempo seremos testigos de la apertura de nuevos canales de comunicación y de entendimiento, de solidaridad, de creatividad y ayuda mutua, canales de medida humana que impulsen el compromiso, rompan el anonimato y el aislamiento en vistas a una nueva manera de construir la historia. Otro mundo es posible, lo sabemos, y los jóvenes nos invitan a involucrarnos en su construcción para que los sueños no queden en algo efímero o etéreo, para que impulsen un pacto social en el que todos puedan tener oportunidad de soñar un mañana. El derecho al futuro también es un derecho humano. En este horizonte parecieran tomar cuerpo las palabras de Ricardo Miró, que al cantarle al terruño de sus amores decía porque viéndote patria mía se dijera que te formó la voluntad divina para que bajo el sol que te ilumina se uniera en ti la humanidad entera. le renuevo mi agradecimiento por todo lo que han hecho y especialmente usted, señor presidente, para que este encuentro sea posible y expreso a usted nuevamente, señor presidente, a todos los aquí presentes y a quienes siguen por medios de comunicación mis mejores deseos de una renovada esperanza y alegría en el servicio al bien común. Que Santa María la Antigua bendiga y proteja a Panamá. Gracias.